Vamos a ir a esta playa, antes de que me vayas, para nunca volver. Una hora, cada luz en la luna, y entre todas las que pasaste, vuelve otra vez. Vamos a ir a esta playa, antes de que me vayas, para nunca volver. A nosotros que no tenemos para pagar, podemos disfrutarlo. Y es nuestro paso, es el camino donde vamos. Podemos quedar un rato a relajarnos y escuchar algo bueno. ¡Gracias!